Ella, como el fruto del amor, quien te comas morirá en ti. Dime señora, si yo lo que siento por ti, es fuego de amor, es pasión solamente lo sé. Eres amor, que el amor es el amor, eres amor. Eres amor, que el amor es el amor, eres amor. Yres amor, que el amor es el amor, que el amor es el amor. Ella, como el fruto del amor, quien te comas morirá en ti. Música Dime señora, si yo lo que siento por ti, es fuego de amor, es pasión solamente lo sé. Eres amor, que el amor es el amor, eres amor. Eres amor, que el amor es el amor, eres amor. Música 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 Música